de Oaxaca, y también traemos un poco de música de acordeón y bajo sexto para la gente de Michoacá, por ahí tenemos a los padrinos, por supuesto mi gente, ok, y para la gente que viene llegando mi gente, pásenle al barrido, que nos estábamos esperando para pasar una una bonita tardada mi gente, ok Si eres pobre es tu vida la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre no quiso ser Ahora tiene dinero del sol, por costar el que paga la gente Todos le dicen el centenario, por la polla que brilla su pello Ahora todos un momento diferente, se acabaron todos sus desprecios No va porque brindar de adelante, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo, pero él no deja de trabajar A los hombres le van cada rato, y regresan con un liberal Él recibe a un rebelde desde arriba, y las cumplen como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le tiene nada Por los ángeles y San Francisco, y también por las vegas llamadas Con la mafia se gana el dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún terror Siempre te haces rimando el pellejo, con las leyes o con el patrón Te estira de color de rosa 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 Te estira porque tienes cosas Muchas, muchas cosas, muchas tienes tú Tus ojos, ojitos traviesos Se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los besos en mi corazón En el tiempo, un amor profundo No hay nada de dolor que pueda cambiar El rumbo que llevan tus besos Esos treinta besos que te voy a dar Te estira del color de rosa Te estira del color de rosa Unita como capellosa Como maricosa en un lago azul Te estira del color de rosa Te estira del color de rosa Te quiero porque tienes gozo Muchas, muchas cosas Muchas tienes tú De los temas Un poco de música norpeña Para ustedes mi gente Por tu culpa estoy Viviéndome ahora vivo Y esta vida No me puedo acostumbrar No me puedo acostumbrar Especialmente cuando me acuerdo de ti Se amanece Se amanecen o se miran las estrellas Oscuras en donde brillan para mí Una red y lola Y dos amigas me acompañan Mi casa nueva Me invita a las demás Tienes un letrero de color En la vidriera Y una cualquiera Es la que ocupa Tu lugar Eso A ver, fuerte la cláusula Para nuestras primeras Paredes de ganadoras En esta bonita tarde Viviendo, hombre Kawai Ok, vamos a tocarles algo Un movidito, compadre Para que empiecen a llorar en calor En esta bonita tarde Viviendo, mi gente Y dice, pues, maestro ¿Y cómo se va a ir a tomar? ¡Sí! Para todos nuestros paisanos de Oaxaca Y el baile de El Real Santo, compadre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!